Sí, yo cuando acepté, acepté, no, fui secretaria de un arquitecto que hacía cárceles en Estados Unidos y visitaba a una secretaria bilingüe. Así se rasgaron los presos, ¿no? ¿Qué pasa, Domás? Fui yo. Quebró la empresa. Vos entendiste mi clasa. Claro. Lo primero que me mandan a hacer es un fax. Y me acuerdo que era una oficina muy, muy grande en Salguero y Alcorte. Imagínate el nivel. Ah, qué zona. Yo, ¿sabés cómo mentí, no? El tipo estaba apurado, se la había ido la secretaria, ¿sabés hablar inglés? Obvio, Lee. No, mamá. Obvio, Lee. Tenía un hambre que se me hacía alemán también. El fax estaba como en el fondo, era un piso, te estoy hablando de un arquitecto muy chaguita, en el fondo quedaba el fax. Entonces me dice que por favor enviara unos papeles importantes allá. Está gato, porque todos los que están hablando es mucha guita. Sí, sí. Y no hablan inglés. Ella era muy bonita. Qué raro, qué raro. No fui gato, porque bueno. Y vos tenías que mandar el fax a Estados Unidos. Porque no hablaba inglés, sí. ¿Y lo mandaste? Lo que transpire. No. ¿Y cómo dijiste? A ver, pará. Que no sabía cómo se decía. Pero pedí, ¿cómo pedí a señal en Estados Unidos? Ahí te atiende, te atiende. A ver, la secretaria de Estados Unidos. Hello. Hello. Please, fax. Eso fue lo que dije. El otro lado nada. Perfecto. ¿Y qué te respondió del otro lado? What? Sorry. Fax. You're gonna hold me. You're gonna hold me. Y yo terminé gritando. ¿Eh? ¡Fax! Gritando. Please, please. Pi, pi. Y le empecé a hacer los sonidos. No, el sonido del fax le hizo. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Hasta que... Claro, el fax hacía un sonido especial. Cuando llamabas a un lugar y pedías señal de fax, le daban señal de fax y decía, ¿cómo hacía? Bueno. Igual, jodido el yankee, porque si yo le decía fax... Please, fax, hasta... Please, fax, y hacía... Hasta que de golpe... Ahí está. ¿Este era el fax? Sí. ¿Ese era el ruido? Es parecida al del dial-up. Sí, la cú. Lo enganchó. ¿Y por qué sería lo mismo? Y claro, línea telefónica. Lo enganchó. Llama de nuevo, sí, llama de nuevo, enganchó. Y la tinta es cierto de lo que decíamos hoy, que se borraba muy rápido. Y el papel, si vos le ponías la uña, se manchaba. Nunca entendí, qué burro, ¿no? Nunca entendí cómo funciona el fax. Yo tampoco. Qué maravilla. No te preocupes que yo tampoco... Ni cómo vuelve un avión, ni el fax. Ni cómo anda un teléfono tampoco. Ni cómo Maju consiguió un puesto bilingüe. Bueno, ese día, ese día... Fue un robo a mano armada eso. Sentí una mano, era muy, muy grandote el arquitecto, y me dijo, usted no habla inglés. Ah, usted. Es que ese es otro tema. ¿Por qué uno miente en los currículum vitae? Sí, sí. Sí, un poquito porque decimos... Pero ¿por qué cuando armás un currículum siempre mentís en algo? ¿Se la peleaste vos, Maju? Y yo le dije... No, yo le dije... No se habla. Excuse me. Yes. Excuse me. Sorry. Stupid. Stupid. Son of a bitch. Son of a bitch. Son of a bitch. ¿Qué dices? Son of a bitch. Son of a bitch. Ni la pronuncia. Es una playa. Son of a bitch. Son of a bitch. Y yo le dije... Son of a bitch. Son of a bitch. Cerca de Naples. Son of a bitch. Le dije, mire, yo no sé hablar inglés, pero necesito mucho el trabajo. Claro. ¿Cómo lo solucionamos esto? ¿Cómo solucionamos? O sea, un pete y qué más. O sea, un pete. One... One pitch. One pinny. And they... My ass. Eso sabías, ¿eh? Claro, claro. A eso lo sabés. ¡A mi mamá! ¡Ay, ahí quedó! No, ¿saben lo que hizo el tipo? Porque yo tenía mucha voluntad. Yo era muy bruta, pero tenía mucha voluntad. Él tenía una gran oficina con esas puertas corredices en el medio, que cuando tenía que... Siempre estaba cerrada y a veces... A veces la abría. Dejó abierto siempre. Hicimos un cuaderno. Mirá que capo. ¿De palabritas en inglés? Claro. Hicimos como un diálogo. Y de grande soy viciosa. Entonces vos ibas al fax con el cuadernito. Y le ibas. Él me enseñó y... A ver, traiga. Para, traigame algunas frases si puede leerlas. Por favor. Pero todo... Llámeme a alguna empresa de Estados Unidos. ¿A quién podemos llamar? Llama a... Llama a Mac. Sí, sí. Yo me doy maña igual. No, y ahí... Llamemos a Mac en Estados Unidos y que pida señal de pacto. ¡Muero! ¡Muero! ¿Eh? ¡Muero! No, porque según en qué lugar. No, no, en Estados Unidos. ¿En qué lugar? Llama a Japón. Sí, son dos horas menos. Está todo cerrado. Bueno, llama a cualquier lugar. Llama a Londres. No, a Londres. A Londres, Inglaterra, sí. Llama a Londres. Llama a Land Rover. No, no, no. Llama al lugar que quiero conocer en el mundo. Yo quiero conocer a Australia. En Australia hablan inglés. No, te averiguo. ¿Qué quieren saber? En Australia son... ¿Qué es la tarde? Son las siete de la tarde. Siete y cuatro. Muy bien. Llama a alguna empresa a... El acento no la va a ayudar. ¿Sabés hablar? ¿O sí? Sí, y yo sé hablar por fonética. Él me puso... Bueno, vamos a... Teníamos... Había... Por suerte había como cinco lugares fijos nada más. Entonces él me puso Hello con J. Con J. Ah, con J. Con J. En Australia son las... Diez menos cuarto de la noche. Diez menos cuarto. Diez menos cuarto. Muy tarde, muy tarde. Entonces, Australia no. Ay, no, pero yo no... No. Llamemos a Londres. A un hotel. Llama a Londres a Land Rover de Londres. ¿Land Rover? Y sí, nos andamos con cosas chicas. No, no me da, pero... Te quiero decir que llamemos un... Londres casi las once de la mañana. Yo te consigo precio. ¿De qué? De la Land Rover. Tendle precio en inglés. Decide que la querés que te la manden en barco acá. Sí, que te envíe un fax. ¿Vos podés decirle un fax? De la Land Rover. Yo les digo, ustedes se ríen. Yo estuve más de ocho meses trabajando ahí. Mirá. Ríanse, ríanse. Por fonética. Mal no le fue, ¿eh? Todo. Ahora, a veces me cagaban porque cuando me preguntaban algo más raro... Cuando te repreguntaban era complicado. Oiga, ahí cortaba. No, le decía, wait a minute. Wait a minute, muy bien. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Bueno, entonces yo iba corriendo y le preguntaba, me está diciendo tal cosa. Y él me escribía. Nunca, por el tiempo la hablaba. Ahora la van con Maju, porque vos cuando necesitas laburar, hablás en chino, se hay que hablar. Pero mirá, si me decías, jeringoso... Currículo. Currículo. Qué tiempo... Pero después empecé a trabajar de barman en Puente Mitre, porque tampoco era tan bueno el sueldo de secretaria bilingüe. ¿De barman? Para lo que hablaba. Bastante que te pagaba. Batman por fonética también. Seguramente. No, yo fui a hacer lectura veloz. Lectura veloz. Lectura veloz. Lectura veloz. No sabía ni leer. No sabía ni leer. No sabía ni leer. Fui a hacer lectura veloz a Ilben, querido. ¿Qué decís? ¿A dónde? Ilben. Ilben. ¿Quién era el dibujo de la cabeza con el cerebro? Y bueno, pero me quería anotar en secretaria ejecutiva. ¿Y qué pasó? No, no, no pude. No me tomaron. ¿Y la lectura veloz? Lectura veloz, sí. Pero que un curso nada más y que ya está, ya entendí. Pero vos sos de las que lee una página en... Y le queda, le queda. Es una esponja, es una esponja. Le decía que leía. Por lo que chupa. La lectura veloz. Porque había repetido otra vez y mamá me dijo, tenés que hacer algo, no podés quedarte acá. Entonces, bueno, ya dije, tengo la solución. Voy a decir, lectura veloz. Tiene buena salida laboral. ¿De qué miércoles? ¿Por qué se iba a hacer social? Tenía mucho que leer. Para no perder el año, porque ya había perdido el año. Dos años, sí. La vida había perdido. Se le había ido a la vida. La juventud dice, majo, a ver. A ver. A ver. La juventud dice, majo, a ver. A ver. A ver. Dijo que llamé más tarde. Dijo que llamé más tarde. ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? ¿Dónde es? Pone tres para volver al menú. El dos. Pone tres para volver al menú. Dos. El servicio. Vamos a ver con el servicio. Se complicó. Por un millón de australes. Hola, mi nombre es María. Hola. Hola. Escúchame. Hola. Hola. ¿Cómo se dice? Se me escucha. No, te cortó. Esa chica no tiene ganas de trabajar. ¿Estás escuchando? Que la eche la ella no vos. ¿Cómo me va a cortar así? El tono fue muy fuerte. ¿Dónde era esto que llamábamos? Alan Robert. Allá en Inglaterra. Coge Alan Robert. Se perdieron que les compremos la camión. Estaban en barco. Ay, se perdieron. La gente no quiere trabajar, ¿eh? Después se quejan que hay crisis. No quieren laburar. No se puede hacer nada, ¿eh? Qué miseria. Qué poco se puede hacer por la gente. Qué poco se puede hacer. ¿Ves qué tienen para almorzar? Empanadas. Tres empanadas. Tres. Era en Inglaterra. Tenían tres, ¿qué? ¿Qué comen allá? Hamburger. Fish and chips. Fish and chips. Fish and chips. Fish and chips. ¿Crees que te venden mi auto? Te venden mi auto a buen precio. Qué miseria. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 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 Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Tres. 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 Tres.